Ahora que ya estamos de vuelta en la base nos piden que vayamos a lo que sería el laboratorio de investigación, así que vamos para allá. Comandante. Doctor Richard Tygan, científico jefe. Soy el responsable de todas las investigaciones, así como del procedimiento al que se le sometió recientemente. Sea bienvenido a mi laboratorio. No sé qué le habrá contado el jefe central, pero hallamos algo cuando le sacamos del traje de estasis alienígena. Un dispositivo implantado directamente en su lóbulo occipital. Si tuviera acceso al equipo del que disponía en Advent, ya conocería la naturaleza precisa de su función. Sin embargo, con el tiempo suficiente, y por supuesto con su aprobación, comandante, le aseguro que la descubriré. Lo que saca a colación, otro punto. Aunque hay aspectos ciertamente impresionantes en esta instalación, soy un solo hombre. Si me proporcionara personal y recursos adicionales, podría aumentar de forma considerable el ritmo de nuestra investigación. Hasta pronto, comandante. Diga, comandante, comenzaré a investigar el chip de Advent para tratar de esclarecer su función. De acuerdo, pues así de primeras el laboratorio en esta entrega es bastante similar, por lo menos a grandes rasgos, al del anterior, en cuanto a que podemos investigar diferentes cosas en base al avance en el juego, los objetos que hayamos conseguido, investigación de cadáveres y demás, que nos darán acceso en ocasiones a otras tecnologías. Y en el proceso se hará más rápido. Esas investigaciones tenemos un tiempo estimado aquí indicado, en base al número de científicos que tengamos en plantilla. En este caso lo tenemos al científico jefe, que curiosamente parece que tiene una cicatriz en la parte de atrás de la cabeza. Supongo que es justo la localización donde han extraído el chip, en el caso de nuestro personaje o simplemente de nosotros, el comandante. Y por otro lado nos deja caer que trabajaba anteriormente para Advent. No sabemos cuáles son las condiciones o el porqué ha cambiado de opinión o lo que sea, pero supongo que nos irán diciendo a medida que avancemos en el juego. Por ahora nos obligan a investigar biotecnología alienígena, tiempo estimado un día, y nos indican que tras practicar con éxito la traumática e intervención quirúrgica necesaria para extraer el chip implantado por Advent, ahora tenemos la oportunidad de estudiar el funcionamiento interno del dispositivo y adquirir así una mejor comprensión de sus motivaciones. Con lo cual le damos. Si el sistema de trabajo se inicie de inmediato, comandante, me pondré en contacto cuando tenga un informe. Perfecto. Mientras tanto, tal vez desee dirigirse al arsenal. Vale, pues vayamos para allá. También Jane Kelly jugó un papel decisivo en su operación de rescate. Posee la experiencia necesaria para recibir un ascenso. Deberíamos concedérselo ahora. Y básicamente nos enseñan la mecánica de ascender simplemente soldados, cuando llegan a una cantidad de experiencia, entre comillas, pero bueno, en base a lo que hacen en las misiones. Un conocimiento capaz de moverse de forma independiente y sigilosa para atacar a los enemigos a corta distancia. Y cuando pasa de recluta al siguiente rango, pues básicamente nos muestra un poco cuál es su vocación, cuál es la clase que le gusta o cuál va a ser, ya que como tal, así de primeras por lo menos no elegimos, sino que simplemente surge una, en este caso comando, que parece ser que utiliza, digamos que ataques cuerpo a cuerpo, en el caso de su espada, por aquí tiene corte. Ataca cualquier enemigo al alcance del movimiento con tu espada, que básicamente parece más bien un machete, pero bueno, lo aceptaremos como espada. Y eso, parece que es una función como orientada a estar cerca, digamos, de los enemigos, porque también tiene escopeta además de esa espada. Entonces ahora mismo nos echan de ahí, no nos dejan mirar nada más, y nos piden que vayamos a lo que sería el puente de mando. La he oído, Shen. Cuando lo tengamos será la primera en saberlo. Atención. Detectada presencia no autorizada. Comandante, deme un segundo. Ejecución de protocolo Echelon. Atención. Intercambio de mando senior detectado. Me habría gustado que fuera un poco más ceremonioso, pero tenemos algo. Una célula de la resistencia local ha localizado el convertidor híbrido de potencia magnética que Shen quería que encontráramos. Han rastreado el dispositivo hasta un convoy de Adden cercano y tratan de hacerse con él. Si recuperamos este convertidor, quizá logremos poner en marcha este lugar y darles a los alienígenas una guerra de verdad para María. Un pelotón está listo para salir a su señal, comandante. Solo de la orden. Ok. Y tenemos nuestra primera misión un poco más libre, entre comillas. Tampoco podemos personalizar mucho lo que vamos a llevar, ni mucho menos. Pero sí que tendremos libertad a la hora de avanzar por ella, si bien también es parte del tutorial. Entonces tenemos al soldado Kelly, que viene de forma obligatoria con nosotros. Bueno, en general todos ellos, pero en este caso, siempre que juguemos el tutorial, va a estar ahí. Y siempre va a ser además de rango, en este caso de rango soldado, pero también de clase comando. Y luego tenemos a tres reclutas, que eso sí que son aleatorios en cada ocasión. Y básicamente, pues todos tienen, por lo tanto, fusil de asalto más granada. No podemos personalizar nada como se puede ver todavía, hasta que pasemos a la siguiente misión, supongo. Así que podemos iniciar. Y con esto, a ver qué tal se da nuestra primera misión un poco... misión como tal, porque la anterior era parte del tutorial y era en plan secuencia. Esta va a ser misión, misión. Así que pongámonos en acción. Hemos perdido la comunicación con las fuerzas de la resistencia en la zona. Y eso solo puede significar una cosa. Se han sacrificado para darnos esta oportunidad. Hay que recuperar el convertidor, cueste lo que cueste. Vale, pues sí, tenemos aquí la pantalla de carga, en la cual nos dan simplemente la información. Y cuando nos lo permitan, bajaremos al punto de descenso. En este caso, neutralizar a todos los objetivos enemigos y recuperar el convertidor de energía Tadbent es nuestro objetivo en Nueva India. Vamos para allá. Comandante, he localizado la posición del dispositivo, pero parece que ha recibido daños durante el combate. Los datos de energía están por las nubes. Creo que va a estallar dentro de poco. Xen puede estabilizar ese aparato si nos acercamos lo suficiente como para acceder al núcleo. Permanezcan ocultos hasta que analicemos mejor la situación. Vale, pues. Entonces, algo interesante de esta saga es que los niveles en general se generan entre ciertas condiciones de forma aleatoria. O básicamente podemos encontrar misiones que no van a ser siempre las mismas. En este caso concreto, dentro de esta misión, veo que la estructura general es la misma en cuanto a los vehículos que están por aquí en medio de la carretera y todo eso. Pero, en cambio, el clima no es el mismo de cuando yo he jugado el tutorial inicialmente, porque en mi caso no estaba nevando. Y lo que hay alrededor estoy viendo que tampoco es igual. Así que eso también varía, de forma que los soldados y demás enemigos no estarán en el mismo lugar que los he encontrado yo en su momento. Y sin duda es un buen toque, porque así si vuelves a jugarlo, pues se va a hacer más variado y por otro lado, pues tampoco puedes, digamos, ya atacar de forma preventiva o saber dónde van a estar y aprovecharlo a tu favor. En este caso tendremos que descubrirlo, que de hecho ya nos ha indicado que deberíamos ir en plan ocultos hasta que analicemos un poquito mejor la situación y sepamos qué podríamos hacer. Así que así lo voy a hacer yo. Teniendo en cuenta que ahora mismo, menos este personaje, todos son reclutas, debería intentar ser muy precavido porque no tienen muchos recursos precisamente. Los oficiales de ADMEN parecen ser más capaces que los de a pie. No sabemos si es por el entrenamiento o por un control mental más estricto. Y por lo tanto, si malgasto, por ejemplo, las granadas, pues después puede que las eche en falta, ya que tenemos solo una con cada uno. Entonces, antes de salir del estado de ocultación, deberíamos preparar una buena emboscada si queremos que la cosa salga bien. Que es algo que ya nos han repetido en un par de ocasiones porque realmente es importante. Aquí podría abrir la puerta trasera de la furgoneta. Creo que no hay nada especial, pero por poder se puede. Y sí, nuestro objetivo está por ahí delante, aquí mismo. Ya estamos viendo que hay un solo y por aquí hay más. Entonces podemos prever que va a haber más gente de la que podría aparecer en un principio. Y por lo tanto, hasta que nos localicemos un poquito la situación o la analicemos, será mejor que no ataquemos por atacar. Nos indican además visualmente dónde sería el punto donde nos podrían pillar. Así que es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, tenemos un límite de tiempo en este caso, más que de tiempo de turnos. Que es una de las quejas principales que he visto respecto a esta entrega. El hecho de que en muchos niveles, o por lo menos en algunos de ellos, tendremos esa limitación. Lo cual ya existía en la entrega anterior. Realmente, no quizá de forma tan habitual. Pero desde luego es algo que existía. En este caso tú vas a esperar aquí. Entonces, no sé cuán molesto será en el futuro, pero por ahora no está en bastante margen. Y sí que desde luego te pone un poco más de presión, lo cual sin duda lo hace interesante. Puede que después te moleste, pero por ahora ya va a ser la típica de plataformear de forma innecesaria. Realmente tiene sentido que si vamos a por algo que está de forma inestable y encima ellos pueden llamar refuerzos, pero nosotros no. Pues que tengamos un límite de tiempo. En este caso, cada turno lo puedes estirar tanto como quieras. Y tardar todo lo que te guste o necesites. Pero como digo, en cuanto a turnos sí que estás limitado. Vale, pues en principio me gustaría que aquí la amiga está a una distancia en la cual pueda pegar machetazos a los enemigos en el momento oportuno. Ahí está el objetivo. Y vemos que tenemos también otro enemigo ahí de un poco más poder que el recluta anterior o que el otro soldado raso, digamos. Así que habrá que ser precavido con ello. Por ahora vamos a acercar un poquito más a algunos soldados. La cuestión es que cuando yo ataque a uno ya se van a poner todos en alerta, voy a suponer. Y por ese motivo debería estar lo más preparado posible para enfrentarme a la amenaza que vaya a surgir en ese caso. También hay que tener en cuenta que los vehículos pueden explotar. Es algo que ocurría también anterior a la entrega y desde luego es algo peligroso. Así que intentaré que no ocurra. A menos que yo pueda aprovecharlo. Temo que cuando se muevan me puedan detectar, pero estando detrás del coche no deberían, vamos. Pero no lo sé. Y tú vas a moverte hasta aquí detrás por ahora. Y luego algo importante en general en la saga y en general también en cualquier juego de este estilo, es que siempre que tú vayas a iniciar un combate, haciendo que te detecten en el proceso, pues tienes que hacerlo en tu propio turno y con el primer movimiento. De esta forma vas a tener la opción de hacer varios ataques o varios movimientos. Si justo lo haces a final de tu turno, obviamente van a tener ellos la ventaja. Entonces es algo de un poco de sentido común, que se puede pasar en un momento dado si estás concentrado. Y que es increíblemente importante. En este caso, por ejemplo, si yo le tiro una granada, al que está por ahí, pues en principio le pongo las pilas a uno y el otro se va a quedar debilitado. Y luego después con ella le doy un machetazo o algo, un disparo. Pero tenemos que tener en cuenta que los que están por ahí también se van a poner en alerta, que es un poco lo que me preocupa de forma adicional. De momento tú aquí no estás mal. Entonces creo que voy a comenzar a hacerlo así. Yo creo que sí. Entonces vas a comenzar tú con la granada. Básicamente eliminando de paso el árbol, ya que estamos. Ellos se pueden mover yo creo cuando tú inicias el combate. Lo cual es un tanto injusto, pero bueno, ya ocurría en la saga anterior, o en la anterior entrega, perdón. Que cuando te detectan en general, ellos tienen un pequeño movimiento. No te pueden atacar en el proceso, pero sí que se pueden recolocar. Como digo, no es justo porque cuando ellos te pillan a ti, sí que directamente te pueden dar caña y tú no te puedes mover. Pero así funciona. Entonces, si voy a por él, cuerpo a cuerpo, el problema que tengo es que los otros estaban por aquí y me podrían disparar probablemente. De modo que voy a intentar buscar alguna alternativa. Tú desde aquí, por ejemplo, estarías flanqueando. Tienes un arbolito que está medio roto, pero en teoría está funcionando como cobertura completa. Vamos a intentar así. Bien, de hecho además ha sido crítico que hubiera acabado con él sin necesidad de la granada. Pero bueno, por si acaso, he preferido hacerlo de la otra forma y ha sido bastante decente. Bien, a su vez, deberíamos colocar a este en un lugar donde esté en cobertura y a la vez pueda atacar. Pero justo estamos un poquito al límite, el sitio perfecto sería este o este. Y media cobertura no es una buena opción. Pero bueno, voy a colocarle aquí al señor Simpson y simplemente vamos a hacer guardia. Para que en el siguiente turno estemos seguros. Y tu amiga mía te vas a poner también por aquí con la escopeta. Me da a mí que no vas a conseguir pillarlas, pero bueno. Curiosamente, no estaban alertados. En general en el juego sí que suelen pillarte todos, pero en este caso... Por algún motivo no lo estaban. Si lo hubiera sabido, hubiera simplemente atacado preventivamente y ya está. Pero parece que no, que no me habían pillado todavía. Con la escopeta hasta ahí como que no. Era de prever, pero bueno. Era por si se acercaban por el otro lado. Entonces, ahora el problema que tenemos es que probablemente no puedo reventar esto. Porque igual se pierde el objetivo o se falla, vamos. Pero bueno, la cuestión. Ya vemos que el árbol sí que se ha roto, lo que pasa que hemos tenido ese turno de seguridad igualmente. Vamos a ver. Sí, sí que te lo señalan, lo cual no me mola mucho. Y así no pillo a ninguno de los dos. Entonces, la idea está en que estáis vosotros haciendo guardias la cuestión. No sé si lo estáis haciendo o no. Igual sí. En teoría, tú si sales y te acercas aquí... Ah, pero estás un poco más alejada. Y de este árbol está una cosa complicada. Bueno, intenta avanzar ahí. Yo creo que te lo suelen indicar cuando están haciendo guardia. En este caso, el simbolito que tenemos aquí yo creo que solo es que es un objetivo enemigo y ya está. Igual que está visible con alguno o lo que sea. Entonces voy a suponer que no están haciendo guardia para pillarme. Y con ello, ahora sí que debería poder pillar a los dos. No me fastidies que están justo bien colocados, ¿eh? Está bien colocadito para que no le pillemos a los dos elementos. Cawin. Ahora vamos a girar la cámara por si acaso. Pero yo creo que no. No. Si pillas a uno, no pillas al otro. Si estuviéramos en la anterior entrega sí que funcionaría, ¿eh? Pero en este caso parece que no. Vale, pues antes de hacer la decisión esta, debería mirar porcentajes. 34, 30, muy bajo. Y tú, en este caso, tengo que moverte después. Tú, machetazo, desde aquí no llegas. Podrías intentar disparar, pero no le vas a pillar seguramente. Supongo que te puedes mover en una posición más. Hasta aquí, para el siguiente turno. Ok. Y tú, si vas a tirar la granada y te vas a encargar, aunque sea de pillar a este señor, que va a morir en el proceso directamente. Generalmente daría prioridad al otro, que es más poderoso, sin duda. Pero a su vez, también hay que tener en cuenta que son dos turnos y están los dos vivos. Mientras que en este caso es solo uno el que va a disparar. Entonces, aunque me pille, pues será un poco menos peligroso en ese sentido. Por otro lado, igual intento flanquearla desde este lado. La otra opción sería venir por aquí, pero es medio cobertura. Y esta es completa. Pero no le pillaríamos muy bien. Voy a intentar venir hasta aquí. Que tenemos cobertura completa. Desde este lado. Esto está en diagonal, pero yo creo que me pilla igualmente la cobertura. O así creo que debería ser. Y tú a su vez sí que tienes que ocultarte, porque estás un poco en el medio de la nada. Básicamente. Así que te vienes al arbolito y a ver qué hace él. Supongo que se asomará y disparará a alguien. Todos están bien cubiertos. Quizás el más vulnerable es el que está aquí en diagonal, porque como digo, podrían pillarla de lado. De hecho se ha movido fuera de pantalla. Recon se ha explotado. Ok. Soy consciente de ello. Tengo tres turnos. No seas trágico, capullín. Vale, entonces. Tú con un movimiento te podrías poner por aquí. Pero no es suficiente. Y tú que estás aquí cerquita, señor Simpson. No sé si el otro estará haciendo guardias. Es el tema. Entonces vamos a mover aquí. Yo diría que hasta... Ahí está el fuego. Vamos a movernos aquí, aunque estemos un poco al descubierto. No es la mejor idea del mundo, pero me sirve para echar un vistazo. Vale, está bastante lejos. Yo creo que aquí no debería poder pillarme. El coche ya ha reventado, así que en teoría no puede reventar de nuevo. 65% no está mal. Inténtalo. Y por supuesto, al estar flanqueando, pues buena probabilidad de crítico. Correcto. Ahora tú te vas a venir... Yo diría que alguna zona por aquí estaría bien. Lo que pasa es que si vienen de este lado, no estamos cubiertos. Por otro lado, no sé si habrá gente en el edificio. La cuestión es que aún quedan enemigos, como podemos ver. Porque si no, nos hubieran indicado que ya estaban zanjados. Pero enemigos quedan. Entonces, de momento, tú ven aquí. Y ponte a hackear y nos olvidamos ya de ese tema. Aún nos quedan algunos turnos con los otros personajes para asegurarte si hace de falta. Y en esta ocasión, probabilidad 100%, pero podemos elegir un par de cosas. Pista sobre instalación alienígena. Recuperar una pista de misión sobre una instalación alienígena sin ningún tipo de penalización. Si falla, 3% probabilidad. Y lo otro sería protocolo enemigo. El atributo pirateo de este soldado aumenta permanentemente en 20 puntos. Pues voy a elegir esto. Ya que lo de la instalación alienígena tan pronto no creo que me sea tan útil como el hecho de ya tener 20 puntos más de pirateo. No va a funcionar, pero bueno, por intentarlo. Ya que podemos elegir. Vamos, ni de lejos. No sé cuánto ha salido de número entre comillas, pero supongo que 50 y algo. Así a ojo. Vale. Y más importante casi, el hecho de que hemos escuchado sonidos por allí. Entonces eso quiere decir que yo me puedo venir a esta zona. Tengo que tener en cuenta la munición, que es algo que se puede pasar en un momento dado. Pero de momento voy bien con todos en ese aspecto. Tú vas a venir hasta aquí. Espero que no tengan explosivos. Ese es un poco el peligro cuando juegas a un juego así, por primera vez, que no reconoces los enemigos y no sabes qué herramientas tienen. Ectoides que encontramos durante la invasión. Su estructura genética ahora incluye ADN humano. Son más fuertes que nunca y poseen un potencial siónico aún mayor. Vale. Entonces, la cuestión es que tenemos ectoides que eran un poco los enemigos básicos de la anterior entrega. Solo que en este caso están un poco mezclados con humanos y por lo tanto son más resistentes, tienen más poder siónico. Y así de primeras creo que no lleva arma para ataque directo, pero no estoy seguro. Bueno, entonces, aparte de eso, tenemos un par de soldados rasos, vamos a llamarlos. Y tú que me dices de ese, por ejemplo, 45% mucho no es. Tenemos por aquí a otro que está un poco en mal lugar. Que se podría rimar bastante, pero justo ahí saldríamos de la zona. Y desde aquí yo creo que no le pillas. Tú podrías dar machetazo a quien? Al sectoide, que sería lo suyo. Pero me gustaría más la idea de que tú entres por aquí. No sé si poder lanzar una granada desde dentro sería lo ideal. Pero no tengo ni idea. Y tú que me dices de ese... Nada, está muy lejos. Y tú tienes granada, sí, tienes granada. Entonces, la opción sería esa, intentar acercarme hasta este punto, lanzar la granada aquí, pillar a este y matarle hasta debilitarle. Y quién más tiene explosivos? La señorita Jane también tiene explosivos. Vale, ¿qué me dices de una granada así desde aquí arriba? ¿Podrías pillar a alguien bien? Pues así deberías pillar al sectoide. Esto está muy lejos y el problema está que el camión, la parte frontal no te permite lanzar bien. Espero que no pueda fallar en este caso porque me jodería muchísimo. Ok, por un momento he pensado, ha golpeado la parte frontal del camión. No, no lo he hecho así. Y esa ha perdido la cobertura, correcto. Entonces, ahora tú que me dices. 65% está bastante bien. La cuestión es que tú aquí estás un poco de pie, como quien dice en medio de la nada. Pero realmente no es así del todo. Porque no creo que te puedan disparar desde ese punto. Así te voy a dejar para luego. Y vamos a pasar a mover a este. O en este caso, esta. Vamos a ponerle aquí. No es la mejor idea, pero como no sé muy bien cómo funciona todavía el tema de las zonas interiores. Pues así lo vamos a hacer. Y vamos a reventar. Pensaba que iba a pillar a los dos, pero una vez más las granadas como están limitadas, pues pasa lo que pasa. Técnicamente aquí, si os fijáis, está dentro del ángulo, el otro. Pero no está el cuadradito señalándole, supongo que ese es el motivo. Si tengo que dar prioridad, voy a dársela a este. Y os voy a explicar el por qué. Este no tiene arma así directamente, o parece que no. Entonces supongo que tendrá más poderes iónicos de tipo confundir, control mental y cosas así. Y por ese motivo, si acabo con él en el mismo turno o lo que sea, pues el riesgo es bastante menor que sería con el otro. Pero bueno, de todas formas, si yo vengo aquí arriba con este personaje y le intento disparar, estoy flanqueándole. Así que debería acabar con él. Bien, así es. Y a su vez, el otro que nos queda por aquí, pues tenemos varias posibilidades. Voy a comenzar acercándome hasta esta media cobertura. Vamos a ver cuál es la probabilidad. 48% ok. Y a continuación vamos a cambiar a Jane. Jane no ha utilizado... Ah, sí, ha utilizado la granada con ella. Vale. Cierto es. Pues entonces tenemos que hacer o esto. O guardia. El problema es que ella está un poco al descubierto. Entonces vamos a intentar pillarle. No creo que le pillemos, pero bueno, intentaremos. Tampoco está mala probabilidad realmente. Y le hemos pillado, correcto. Era casi uno de dos. 50% casi, no he llegado, pero casi. Lo malo es que justo el que ha soltado objeto era el último. Ah, eso me jode un poco porque deberían dejarme tiempo aunque sea para recogerlo, ¿no? En plan, pues sí quiero hacerlo. No sé si será del todo aleatorio eso o siempre será uno el que te lo puede dejar. Pero bueno, por lo demás, misión impecable. Ha costado un poquito el encajar correctamente los disparos, bombas y demás. Pero lo hemos conseguido. Igualmente contaba con que este iba a fallar. Y en ese caso que igual me podían pegar un disparito. No creo que te maten de un solo tiro estos, de todas formas. Pero bueno, en cuanto tuviera turno de nuevo me iba a encargar de él. Aunque sea con un machetazo como decía. Turno de empleado 7, enemigos muertos. Vale, todo en orden. Podemos volver a la base. Y en este caso tenemos una vez más pantalla de carga representada por la información disponible. Mientras volvemos hacia la base hasta que nos dejen cliquear. Y te dan información pues bastante detallada. Que supongo que en el futuro será más interesante cuando podamos comparar. La verdad es que jugar solo con reclutas es bastante más difícil. Cuando comienzas por primera vez a jugarlo probablemente se te pueda hacer un poco más complejo. Porque no tienes tantas herramientas. Pero a medida que avances ya conocerás un poco mejor. Que es lo que tienes a tu disposición. Podrás elegir ciertas clases o un poco ya utilizar habilidades y demás. Y suele simplificarse bastante más. Se han ganado un merecido ascenso comandante. Imagino que Shen también querrá hablar con usted. Vale pues especialmente Green lo ha hecho muy bien. En general todos pero... Perfecto entonces en este caso hemos conseguido como botín lo que nos habían pedido. Que supongo que es parte de la historia. Esta ha sido la otra misión que he hecho nada más en el tutorial. Me refiero cuando lo he probado yo el juego un poco. A partir de aquí ya no sé lo que hay. Así que será todo nuevo para mí. Y lo descubriremos juntos. Pero sí que como decía la posición de los enemigos y demás son así aleatoria. Así que sabía más o menos la misión. Pero no el contenido en ese sentido. Pero a partir de ahora sí que será todo nuevo. Ah vale. Pensaba que se quedaba ahí por no haberlo recogido. Pero parece que lo recoges automáticamente. En este caso culata avanzada. Los disparos fallidos se infligen dos de daño al objetivo. Supongo que será que si fallas el proyectil aún así le haces dos de daño. Porque no creo que sea que te haces daño tú mismo. No tendría mucho sentido. No sé cómo funciona. Porque me parece raro que una culata pueda provocar eso. Pero desde luego suena bien. Y luego hemos conseguido como es costumbre cadáveres. Que podremos investigar a continuación. Para descubrir tecnologías y demás. Y con ello nos presentan otro personaje. Que ya había mencionado anteriormente. Que es Shen. Y precisamente nos obligan a que vayamos allí. Ingeniería. Bien. Bien. He adaptado el repulsor con piezas recuperadas de su antiguo motor. Eso debería de corregir la desestabilización. Vamos, Fido. Funcionará. Comandante. Poner en contacto nuestra tecnología con la suya es difícil. Lili Shen, ingeniera jefe. A su servicio. Seguro que esperaba ver a mi padre. Con todo lo que ha ocurrido, supongo que el jefe central no se lo ha dicho aún. Ha... muerto. Papá sacrificó todo para que llegáramos hasta aquí. Esta nave es el trabajo de toda su vida. Sé que le habría encantado enseñarle todos sus rincones. Solía hablar mucho de usted. Puede estar seguro de que estoy lista para terminar lo que empezó. Aunque no... Lo parezca. Desde aquí puedo fabricar casi todo lo que se le ocurra. Con un poco más de ayuda... Estará sorprendido de lo que puedo hacer. Es un honor conocerle por fin, comandante. No puedo prometer milagros, comandante. Pero probablemente pueda montar algo de esto en poco tiempo. Sugiero que empecemos con un botiquín. No tardará en resultar útil. Vale, pues. Y con ello ya sabemos por qué no está el mismo equipo, digamos, científico y de ingenieros que había en la entrega anterior y que realmente tenemos, en este caso, a nuestro servicio. A la hija del anterior ingeniero parece ser. Con ello nos indican también que, curiosamente, nuestra base parece ser una nave. Por lo que nos han mostrado. Porque a nuestras instalaciones, entonces, si se supone que estamos en el interior de una nave, creo que alienígena como tal. Y supongo que eso será bastante interesante a medida que la vayamos desarrollando y simplemente ponen instalaciones y todo eso. Por ahora, tenemos acceso a las primeras creaciones de ingeniería, siendo la primera que nos sugieren u obligan más bien a seleccionar el botiquín, que simplemente, pues, como el nombre indica, nos permite curar durante el combate, durante las misiones, a algunos de nuestros aliados. En principio, que tengan heridas leves. Si están, digamos, ya críticos, creo que no funcionará de base, pero... Pero por lo demás, sí. Permite tratar heridas y eliminar diversas condiciones adversas, como quemaduras o venenos. Ahora pues. Ahí yo voy, comandante. Parece que Tygen ha progresado en su investigación. Tenemos que reunirnos con él en el laboratorio. Vamos para allá. Cuánta de mi propia investigación empleada en este sencillo diseño. Si lo hubiera sabido. Ah, comandante, qué oportuno. Ha habido algunos progresos. He logrado determinar varios componentes clave del chip implantado en su cráneo. Mi análisis revela que su función principal era servir de conducto para transmitir una gran cantidad de datos directamente a su corteza cerebral. Una vez cortada la conexión principal, gran parte de los datos se ha perdido, pero quedan varios fragmentos... fantasmas, por así decirlo. Observe. Simulacros de combates tácticos. Juegos de guerra. El volumen de enfrentamientos que procesaba era asombroso. Es... Es realmente increíble que haya sobrevivido tanto tiempo. Aunque tal vez le parezca desconcertante, hay una buena noticia. Este chip guarda un sorprendente parecido con un implante médico que ayudé a desarrollar en la clínica de terapia genética de New Providence. Por lo que entendí, los implantes se diseñaron únicamente para oficiales de alto rango de ADMENT, capitanes o superiores. Recuperar un chip de uno de esos oficiales sería la única forma de saberlo con certeza. Comandante, una mayor comprensión de estos implantes sería indudablemente beneficiosa. Vale, muy interesante así de primeras. Sí, podemos comentarlo. En primer lugar, porque básicamente parecen insinuar que nos estaban utilizando básicamente como si fuéramos un ordenador humano en cuanto a procesar información de, entre comillas, juegos de guerra parece que le llaman, pero bueno, sí lo que serían procesar situaciones que se podrían dar en combates. En este caso es interesante por dos motivos, aparte de por ese mismo factor de que nos utilicen como ordenadores para procesar información y el hecho de que somos el comandante que daba las órdenes en esa anterior entrega al que sabía un poco qué tácticas utilizar para salir victoriosos, pues el hecho de que nos pasen después esas informaciones es un poco como para intentar analizar si las tácticas que están utilizando los alienígenas podrían funcionar contra nosotros y de esa forma encontrar sus propias vulnerabilidades o puntos débiles para mejorar su tecnología a la vez. Entonces ya con eso me resulta muy interesante, pero a eso hay que añadir también que podría ser que estén insinuando que a partir del punto en cual se supone que nos han capturado dentro de la historia que nos ha mostrado en esta entrega, que nos han capturado y nos han metido en esa especie de cápsula, lo demás que vivimos a partir de ese punto en el XCOM 1 era toda una simulación que estábamos viendo por parte de los alienígenas y que precisamente les sirvió para que esta invasión tuviera éxito. No tiene por qué ser el caso, puede ser que no se desarrolle así la historia, pero sí que parece que sería una posibilidad y una forma de justificar por qué el final de la anterior entrega no correspondía al principio de esta en cuanto a que no habíamos salido victoriosos, simplemente pues eso podría haber sido una simulación en la cual vieron que la táctica que iban a utilizar no hubiera funcionado contra nosotros y utilizaron otra en su lugar, así que muy llamativo. De momento por aquí tenemos un nuevo objetivo, examinar el cadáver de un oficial de ADVENT y creo que ya tenemos uno por ahí. Y supongo que el hecho de que precisamente esos comandantes sean los que tienen el chip también es para indicarles exactamente qué podría funcionar, ¿no? Como transmitir la información de lo que vas a hacer a continuación no funciona a nivel táctico, toma mejor esta otra decisión y por eso son un poco más prácticos o simplemente mejores en los combates. Entonces tenemos disponibles nuevas investigaciones, entre ellas pues autopsias como es habitual. Más adelante supongo que podremos capturar alienígenas vivos para obtener más información. Y bueno, como de costumbre si queréis leer esto podéis echar un vistazo, pero así de primeras creo que... Sí, más o menos es un poco lo que hemos comentado. Entonces, ahora podríamos investigar diversas cosas. Esto supongo que sería lo prioritario en cuanto a la historia del juego o en cuanto a avanzar en la trama principal, pero tendríamos otras opciones, menos esta que necesita un científico que no tenemos, que serían armas modulares, lo cual siempre está bien mejorar tu tecnología de combate, también materiales para, por otro lado, mejorar la tecnología defensiva y yo creo que sí que vamos a investigar en principio la autopsia. Aparte de una variedad de fascinantes mejoras genéticas halladas en los soldados de Advent, los oficiales parecen aún más potenciados con una especie de implante biomecánico. Creo que esto les permite establecer alguna forma de comunicación por toda la jerarquía alienígena. Me pregunto qué oiríamos si accediéramos de algún modo a este sistema. Físicamente idénticos. Los oficiales de Advent guardan mucha similitud con los soldados comunes de Advent en cuanto a fuerza y agilidad. No obstante, los informes sobre el terreno indican mayor agudeza mental, ya que los oficiales dan instrucciones tácticas a las fuerzas de Advent subordinadas. Esto lo suponía, sí. La investigación me parece uno de los más fascinantes. Empezaremos a trabajar de inmediato. Le avisaré cuando dispongamos de un informe completo. Parece que Shen ha puesto en marcha el módulo, comandante. Le estamos esperando en el puente. Vale, parece ser que ahora sí me han dejado yo un poquito más de libertad. Sí, ya podría, por ejemplo, guardar la partida antes o no te dejan, antes de llegar a este punto. Así que tienes que tragarte todo ese comienzo, de forma que si por lo que sea tienes que cortar un momento la partida a la mitad porque tienes que irte de casa o por cualquier motivo, pues tendrías que hacer de nuevo el tutorial. Entonces, eso sí que es un poco incómodo, pero a partir de este punto ya tenemos ese momento de echar un vistazo un poquito más a las instalaciones y podemos elegir si queremos continuar con lo que nos obligan o, como digo, simplemente pausar aquí. ¡Gracias!